Con un gallito y una rolita de esas de cartel de santa Y se hace hambre unos sushis pa' la panza Y cuando hay chance nos vamos a dar el ron Por un gallito y una rolita de esas de cartel de santa Y se hace hambre unos sushis pa' la panza Y cuando hay chance nos vamos a dar el ron Ropa de marca, bien distinguido se le miran los chavalos Siempre en la boda se verán carros del año Y en caravana gustoroso irán llegar Porque sea un gallo de cuchara para andar bien relajado Que no falten los corridos del legado El chinito y la de la afro pa' quemar Y unas tecates con whisky to' pa' empezar la desvelada En la bolsa una pelota de lavada Y unas onzas de cuchara pa' relax El puro A1 records Quemando llanta Huele variando bien loco en semana santa Resortes y motos pa' lavaderos que levantan Lentes oscuros y no espanta para el sol Hay que prenderlo Puras colitas hay nomás puro veneno Para nada rap, un garebox, pagar un vuelo Uno tras otro no nos gusta aterrizar Porque sea un gallo de cuchara para andar bien relajado Que no falten los corridos del legado El chinito y la de la afro pa' quemar Y unas tecates con whisky to' pa' empezar la desvelada En la bolsa una pelota de lavada Y unas onzas de cuchara pa' relax ¡Gracias! 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 Gracias.